Hola, soy Alberto Sevares de Alts Music Factory, estamos en el LA Amp Show 2012 y os vamos a presentar el nuevo pedal de Shocktick, que es el EP Booster edición limitada negro. Es sexy, super sexy, black. Es como un pedal super vendido y además una edición limitada que está muy bien porque hay solo mil unidades para todo el mundo, así que no te quedes sin el tuyo. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias.